Vamos a ver Vamos al hospital ahorita Vamos a ver que pasa Esta ya está bien, si la niña? Si, está bien, gracias a ti No se sabe todavía de quién es No, no, no Eli, vos la hubieras llevado, la niña Mira que la lleven en el sol Gracias a la Eli que la lleven en el sol Porque así se calienta más Sí, sí, no se calienta más Ellos son enfermeras Está fría completamente No, es que va bien tapada Pero va fría, el sol le calienta Abriga también el... No, es para que le de sol Ya, para mí Sí, para mí Sí Está bien Ahí, ahí Seguimos y 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